Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo sigo pegado con el nuevo álbum de Michael Landau y hoy vamos a revisar este lick loco calato del segundo tema. Un poco más lento diría así. Bueno, entonces vamos a destripar este lick parte por parte. Empieza con un bending de Sol a La. Luego va a ser esto. La, Sol, Mi, Re. De la pentatónica, menor de La. Y luego viene esta parte. Que es Sol, Mi. Y luego retoma Mi, pero en la siguiente cuerda, en la tercera cuerda. Y baja a Re. Entonces tenemos. Luego va a ser esto. Do, La, Do, Re. Hasta ahí. Luego va a ser como una triada de Mi menor. Y va a llegar a este Si. Con una nota de aproximación. Desde La sostenido a Si. Hasta ahí tenemos. Y luego, así como sube así. Va a bajar a La. También con la misma nota de aproximación. Con esta sube así. Y con la misma baja hacia La. Hasta ahí tenemos. Luego viene esto. Que es Sol, Mi, La. Y luego un bending de Sol a La. Hasta ahí tenemos. Pero no termina ahí. Luego hace esto. La, Sol, Mi, Re. Exactamente igual que como empezó. Y luego viene esta parte. Que es Sol, Mi. Mi bemol. Que es la blue note, ¿no? Este Mi bemol. Entonces esa segunda parte es así. Y luego sigue. Simplemente el camino de la pentatónica de La menor. Do, La, Sol, Mi. Hasta ahí esa segunda parte va así. Y termina con esto. La segunda parte completa sería así. El I completo, lento, va así. Y la velocidad, ¿qué es? Y la velocidad, ¿qué es? Y eso es todo. Este nuevo leak de el nuevo álbum de Michael Landau va para tu libro de leaks de pentatónica menor de La. Las partituras y tablaturas de este leak loco galato las pueden encontrar en mi página de Patreon. Si les gustó este video no olviden darle like, compartir y pasárselo a todos sus amigos guitarristas. Y tampoco olviden dejar un comentario contándome qué les pareció este nuevo leak de Michael Landau. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.